Muy buenas noches, les saludo a Maricela Araníbar. Hoy, viernes 18 de octubre del 2013, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día, el índice general de la semana cerró con un alza de 2.77%. Al finalizar la semana, los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno positivo. El índice general de la bolsa local cerró con una ganancia de 0.99%, cerrando con 15.890,28 puntos. El índice selectivo ascendió en 0.76%, cerrando con 23.372,49 puntos. Mientras que el índice nacional de capitalización del Inca aumentó en 1.26%, cerrando en 88,35 puntos. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo subió en 1.38%, cerrando en 142,71 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y días por las que sufrieron un mayor recenso. El montón negociado en la jornada de hoy fue un total de ganas. Un total de 18.28 millones de dólares en renta variable. Mientras que la acción más negociada de la sesión fue la de Graña y Montero, con un total de 8.68 millones de dólares. El precio de los metales preciosos tuvo un comportamiento mixto, mientras que el precio de los metales industriales bajaron. Respecto a los metales preciosos e industriales, estemos a continuación en las siguientes cotizaciones. El día de hoy, el precio del petróleo cerró en terrenos positivos, es así que el Club West Texas Intermediate ascendió en 0.18 centavos de dólar para cerrar en 100,85 dólares el barril, mientras que el petróleo Brent de Londres subió en 0.98 centavos, también de dólar, cerrando con 110.09 dólares el barril. En cuanto al nuevo solo, la moneda peruana sufrió su mayor baja porcentual diaria ante expectativas de una mayor demanda de dólares por parte de los bancos por el vencimiento de contratos a futuro, pese al buen comportamiento de los mercados externos. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del dólar. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron un terreno positivo, con situación en el resultado de la jornada de hoy y de los índices de Wall Street. En cuanto a las bolsas latinoamericanas, mostraron resultados positivos. Es así que el índice de la bolsa mexicana aumentó en 0.53%. La bolsa de Chile con su índice IPSA subió en 0.66%. La bolsa colombiana con su índice IGBC ascendió en 0.47%. Finalmente la bolsa de Brasil con su índice Bovespa cerró con un alza de 0.04%. Los índices de la bolsa de valores de Lima presentaron resultados positivos en su rendimiento durante la semana. Es así que el índice general de la bolsa de valores cerró con un alza de 2.77%. Por su parte el índice selectivo ascendió en 2.31%, mientras que el índice nacional de capitalización e INC aumentó en 2.19%. Finalmente el índice de un gobierno corporativo cerró con una ganancia de 0.76%. A continuación las acciones que presentaron mayores alzas y aforas que sufrieron un mayor descenso durante la semana. Por último las acciones que tuvieron un mayor monto negociado en la semana fueron las de Volkan Compañía Minera con 41.027.05 puntos y entre otras informaciones. Ya quedan pocos días para el séptimo Expo Bolsa. Expo Bolsa es el encuentro anual más importante entre inversionistas y empresas emisoras y destacados participantes del mercado de valores local. Con 7 años de trayectoria Expo Bolsa ha congregado a más de 16.000 visitantes y a una gran cantidad de empresas participantes y expertos del mercado financiero. En Expo Bolsa pueden participar ejecutivos, empresarios, estudiantes o cualquier interesado en aprender y conocer más sobre el mercado de valores. Esta es tu gran oportunidad. Participa del séptimo Expo Bolsa este 4 y 5 de noviembre en el Hotel Marriott. ¡Los esperamos! Más información en www.expobolsalima.com Tú también puedes ser parte de este gran evento. Bueno eso es todo por hoy. Agradecemos a Coril Societal Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información lo encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima www.bul.com.pe También nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día lunes. ¡Gracias!